Puesto de control para comando con novedad, ingresa por KT-911 en el andén 6-7, Plaza Constitución. Tenemos una femenina con trabajo de parto. Ya fue solicitada la ambulancia, se encuentra en camino. Comando de la femenina dio a luz a un varón, estrenada del Hospital Arginich. Bueno, impresionante la secuencia, obviamente detectada muy rápido por las cámaras que monitorean las estaciones. Y ahí está el bebé que nació en la estación Constitución. La verdad, una historia con final feliz, gracias al rápido movimiento. Bueno, obviamente se dio cuenta el que estaba monitoreando las cámaras y rápidamente pidió la atención, la ambulancia de SAME, todo lo que viste. La atención rápida derivó en este final. Nació ese bebé allí, en la estación Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!